El aprendizaje virtual no ha sido una de las experiencias más sencillas tanto para los estudiantes como para los docentes, ya que se requiere de mucho esfuerzo, trabajo, orden, dedicación y responsabilidad. Es por eso que les daremos a conocer unas sugerencias y estrategias esenciales para el aprendizaje virtual. Diseñar planes y estrategias por el docente para poder facilitar en el estudiante procesamiento más a profundidad de la información. Disponer de un entorno adecuado para el estudio. Usa la tecnología adecuada de un acceso fiable y una buena conexión. Planificar tu tiempo de forma adecuada. Revisar los apuntes y autovaluarse con regularidad para mejorar la memoria y entender mejor lo aprendido. Construir un conocimiento grupal a través del empleo de estructuras de comunicación y colaboración. Tener en cuenta las metas y objetivos de cada aprendizaje. Entiende cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea. Poseer una organización coherente y efectiva. Para ello debes dominar la administración del tiempo. Tomar un descanso es conveniente. Dedicar descansos cambiando de escenario, dándose un paseo para despejar la mente antes de seguir con los cursos. Utilizar técnicas que se adapten a las necesidades e intereses del estudiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!